Ganaron los toros mis amigos y estoy en compañía de Rubén Sosa, jugador destacado de la noche. Se envasaron muchos hombres de la parte baja de la alineación, eso permitió que empujaras cuatro vueltas y que te convirtieras esta noche en el líder de la temporada hasta el momento con nueve remolcadas. ¿A qué se debe eso? ¿Qué has trabajado? ¿Ha sido el propósito de esta temporada? ¿Trabajar tu velocidad para aportar al equipo? Bueno, sí, yo solamente quiero tener buenos turnos, ver la bola, pegarla y envasarme. En verdad tuve la oportunidad, gracias a Dios que me brindó y tuve un buen turno y coloqué la pelota en juego y anotamos muchas carreras, gracias a Dios. Fuera de cámaras, me comentaba es que... Señores, ¿qué les digo? O sea, ya estoy acostumbrada. Ay, para el salón, te toca ir para el salón mañana. Pero eso es lo que pasa cuando ganamos. Fuera de cámaras, Sosa, me comentabas hace días que te había gustado llegar a esta ciudad porque habías llegado a un equipo en una ciudad con mucha necesidad de un campeonato. Yo quiero que ahora los fanáticos escuchen eso de ti. Bueno, sí, estamos jugando buenas pelotas, tenemos un buen conjunto aquí, tenemos mucha velocidad, tenemos buen picheo, jugando buena defensa y tenemos mucha chispa y tenemos todos los puntos claves para jugar en un campeonato y solamente tenemos que seguir jugando como estamos y mantenernos saludables y ya la gloria y la honra será para Dios al final del día. Señores, si es por la victoria, el agua no importa porque aquí todos somos toros y el que no, que se mude.